Hola a todos, bienvenidos al canal de Bloguera Salvadoreña. El día de ahora estaremos costando lo que es el granito del café de palo. Aquí tenemos lo que son 3 libras de café. Lo vamos a estar dorando para luego ir a hacer, para luego irlo a moler y hacer el café. Eso es igual que el maíz tizate, ¿verdad? Sí, sí tiene que soltarle con ruedito más, no es mucho el fuego. Y cuando ya está tostado, se le va a moler. Se le va a moler. Y ya está, ya está, ya está. Miren como ya va cambiando de color lo que es el café. Este es el café de palo, ¿eh? Estos son los granitos de café. Este, este café le gusta mucho a mi mamá porque es natural. Le dicen café de palo y también le acostumbra la gente a decirle café de castillo. Le dicen café de palo y también café de castillo. Café de castillo. Pero es bien rico porque el sabor es bien, es bien bueno. Bueno, el café es bien puro, ¿verdad? Sí, no, ahí el uno lo hace. Miren como pueden ver. Cerro de calatamiento de screenshots. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, ¿como cuántos minutos le vamos a dar de cogimiento todavía de dorar? Gracias por ver el video. Por eso ahorita les estoy compartiendo más o menos cómo va quedando el café. Es que ya está agarrando colorcito. Ya está agarrando colorcito, ¿verdad? Que cuando queda bien, cafécito oscurito, ¿verdad? Sí. No es que esté quemado. Por eso se van meneando así constantemente y no es que esté quemado. Es simplemente que se tiene que dejar bien doradito como café oscurito para que se pueda ir a moler al molino. Este café cuando está moliendo una molina despide un olorazo, ¿verdad? Sí. De la calle se siente el olor. Se siente el olor. Como lo está meneando constantemente, por eso tiene ahorita un poquito de fuego. Pero, este, si nunca han tocado este café, este, se deja un poquito más o menos la llama de fuego, ¿verdad? Sí, se deja un poquito. Porque este se está lo meneando constantemente y si se está tostando, la persona que lo hace, no se tiene que mojar las manos ni tampoco aguantar seremos, ¿verdad? Cuéntalo, sí. Nada, porque si no, es malo, duele. Cuando dejo poquito, pues sí, pero ya bastante. Es malo, ¿verdad? Es malo. O uno espera refrescarse un rato. Oye, así se va a hacer de tarde, este, pues se baña uno primero antes de hacer todo esto, ¿verdad? Por eso. Para después ya no estarse mojando lo que son las manos. Ya les hemos estado compartiendo, este, como dorar o como hacer la harina de maíz y sate. Luego les estaremos mostrando como hacer el chocolate. Todo el proceso, este, enseguida les estaremos mostrando. Acá, este, terminando de dorar este café. No sé, porque Floriné lo empezó, pero se ha ocupado, está haciendo otra cosa. Entonces yo lo estoy terminando de tostar. Ya le falta bien poquito. Ella lo empezó, pero como se ocupó, como les digo, yo lo voy a terminar de tostar. Ya falta muy poco para terminarlo. ¿Lo queda bien? Bien. Bien. Ya se tostó. Ahorita lo voy a bajar para luego irlo a moler. Solo espera que se enfríe tantito y lo voy a ir a moler. Ya está de bajar. Bien. 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 Vamos a esperar que se enfríe para moler. Ahorita voy a moler el café. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 se fundió junto con la orla mira, ya está la orla bien dice que si toma no maneja miren... ¡amigú, ya amaneció, gordo! ya es de día y hasta los gallos están cantando gordo tiene sueño bueno y aquí el café ya está molido como pueden ver bien este es el café de palo o ya sea de castilla como le quieran llamar huele bien rico cuando se acaba de moler ya les estuvimos enseñando todo el proceso desde tostar hasta lo que es la molina del café de palo o ya sea de castillo ahorita mi mamá estará preparando lo que es el café de castillo o palo como le quieran llamar este es el tanto que ella le va a estar poniendo a este poquito de agua y le estará poniendo lo que es la azúcar del gusto verdad? si ahora solo hay que esperar que hierva verdad? si miren ya estuvo lo que es el jalisquioso cafecito miren ya está ya hirvió espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle en like no olviden suscribirse al canal los nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós 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 adiós